Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conversación muy divertida que voy a tener con mi hermana, Kate del Castillo, porque pues luego uno está muy aburrido en la cuarentena. Entonces me ocurrió hacer esto con mi hermanita, espero que aparezca por aquí. Katie, welcome, sister. Ay, tienes que darme la vuelta, tú siempre estás de cabeza. ¿Estoy yo de cabeza? Es que no, o sea, me tardé horas en hacer el cero. Entonces yo me adapto a ti como siempre. No se puede, es que, ¿sabes qué? Déjame ver, a lo mejor sí puedo, porque es que como tengo aquí mis luces, porque también tuve una cosa hace rato, no sé cómo, este device. Oye, no se vale, yo no traigo maquillaje, yo no traigo luces, estoy aquí con el foco de mi recámara. No importa, la artista soy yo, pero con H de atar. ¿Y yo soy la teibolera? Espérame, no sé cómo, tú eres la teibolera, exacto. No, hermana, no puedo hacerlo así, ¿sabes por qué? Porque está cargándose el teléfono. O bueno, a menos de que lo ponga así, se está cargando el teléfono y tiene, y tiene, ¿cómo se llama? La cosita es el cargador para abajo, entonces no se puede detener así parado. Déjame ver si puedo. Pues ahí está. Ahí va, ¿segura? Pues sí, si no, me volteo. Ok. Mira, aquí está Mateo, te mando saludos. ¡Ay, hola, Mateo! Y por ahí anda Lola, que estaba, qué bueno que ya se acabó, porque estaba humping el... Ay, hermana, ¿te ves? Por estar tomando tanto tequila, honor. ¡Ay, cómo sabías! ¡Ay, no puede ser! Mira, no me vayas a regañar, pero yo traigo un Aperol Spritz. ¿Aperol Spritz? Ay, pero es que este es muy fresco, y el tequila no me gusta, pero el tuyo es maravilloso. La verdad, sí, gracias por decirlo. Sí, yo sé, pero yo no sé, yo no sé de tequila. Tú no eres de tequila, ya sé, pero yo sí, ¿cómo ves? Así que te está echando un Aperol, mira qué bueno. Pues es que hace mucho calor, ya no sé si es menopausia prematura o qué, pero no sé cómo está el calor por allá. No, aquí está el calor también ahorita, pero había estado lloviendo y estaba haciendo mucho frío acá, pero ahorita ya empezó mejor. Ya prendí el aire. Oye, ¿cómo es el clima ya? Está súper caliente, ahorita está muy bien, está súper bonito los días, súper soleados. Ok. No, muy bien. Oye, céntrate, ¿no, actriz? Ándale, ándale. Es que no se puede. Tienes mucho aire, tienes mucho aire. Pues ya sé, porque no sé, sí, pero no lo puedo traer en la mano todo el tiempo. Del device que tengo. Ponlo a la vez, ponlo a la vez. Espérame, ya sé, no, ya sé, espérenme, espérenme tantito. Ay, saludos a la Bigotes, saludos. Claudia Padilla, nuestra amiga de años. La Bigos. Bigotes, las amo. La Reina del Sur 2 está en persona. Eres la mejor actriz que Giovanna Caro. Qué bonita verlas conectadas. Ay, Giovannita. A mí se me ocurrió hacer esto porque tus fans me dijeron, o no sé si eran fans tuyos o míos, pero seguro eran tuyos que me dijeron, ¿por qué no haces un Instagram Live con Kate? Entonces, yo bien obediente. Ah, o sea, que fue por eso, o sea, que ni siquiera tenías ganas de hablarme, nada más por... A ver, no, te voy a echar de cabeza a nivel internacional. Todos los domingos te dije que hiciéramos uno en la C tú y yo y nada más me das el avión. Nada más lo haces con mis papás, a mí no me quieres. Cállate, claro que sí te quiero. No, hombre. Hermana, a ver a qué hora, ¿eh? Si quieres, nosotros podemos volver a entrar, si quieres. Este. Ponlo, Ferris, y yo me pongo a volver. Espérenme, espérenme. Yo me volteo y tú también. ¿Eh? Yo me volteo y tú también. Sí, claro, yo no tengo problema, a mí me da igual. Ah, bueno. Ay, qué bueno. Ok, ahora déjame poner... La gente iba a quedar medio mareada, pero no importa que se echen otro tequila o no. No, exactamente, que estén echándose ahí todo. Ay, uy, no, ya... Ya ves, me pusiste nerviosa. Espérenme, espérenme, ahí voy, ahí voy, ahí voy. O sea, tu fama de productora está por los sueldos ya a nivel internacional. No, está perfecto hasta que tú me dijiste que me volteara. O sea... Es que la gente ni modo que lo vea así, chueca. La gente se acomoda. Ay, gracias, sí, ya es lo único que puedo hacer, no puedo hacer nada más. Váyanse todos por una, pero le scrits en lo que quede y monta su set. Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Mírame. Ay, al fin, al fin. ¿Qué es eso? ¿El teta healing o qué es? Ah, no. Qué burra eres. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Super Cake. No, no es cierto. Dice, pues como un Superman, pero con una K. Y abajo dice mi nombre. Me lo hicieron Miss KDC Lovers. Ay, son los máximos. Yo tengo tazas, rastrillos, hasta vibradores van a hacernos ya. No manches, Verónica. Nada más falta. Mira, mis papás ya tienen las sábanas, las cobijas. Ya tienen el portavasos. Yo también. Yo tengo portavasos. Tengo la bata de honor. Tengo todo. Ya sé, nos han abastecido de miles de cosas, la verdad que sí. Tenemos mamelucos que no te quisiste poner ahorita de Navidad. No, hombre, te has tenido un calor horrible. Me estoy asando. Con mameluco. Y tú también te estás muriendo de calor. Sí. Te ves muy guapa, hermana. Te ves muy guapa. Ah, pues mira, me eché un tratamiento casero. Pero ve, odio estos chinos. Y pues está todo, pues no sé, ¿cómo son tus encuentros de belleza? No, mira, nada más me dicen lo de adelante, porque lo de atrás, ¿no? Vivan los trucos de la televisión. Pues es lo que hay, oye, porque si no, la verdad. Y la verdad no me quiero estar haciendo mucho con el pelo, porque se maltrata mucho. Y ahorita que no estoy trabajando, que no tenemos que salir, pues prefiero no hacerme nada. Pero pues sí, no me quería ver tan fea. Ahorita hice una entrevista. Pero a ver, dime, ¿cómo te estás tapando las canas? Con esta bandita. Ah, ya decía yo que por algo traías esa bandita que nunca te había visto. No, espérame. Qué babosa, gracias por echarme de cabeza. No, este es mi súper crayón. Mi súper crayón. Que le tienes que dejar agua. No quieres sentar, no es lipstick, no. Es acá, y te pintas la cana, la mojas y estás a lo máximo. Pero tienes mucho, ¿yo sabes con qué? Porque además a mí, no tengo, la verdad no tengo muchas. Las tengo, las tengo como separadas por ahí, muy poquitas. Pero donde tengo, es aquí. Aquí, de veras. Ahí es justo donde me salen como cinco y cinco. Horribles. Entonces lo que hago es con Rimmel. Esto es mejor que el Rimmel. ¿Sí? Sí, nada más que no te vayas a ir con un galán. No. Adiós. No, pues con el coronavirus está cañón. Que me vaya a ningún lado. Ay, bueno, pero podemos soñar, se vale soñar, ¿no? Ay, sí, hay que soñar. Hermana, si me muero, imagínate con el coronavirus, me voy a haber muerto sin haber amado. Cancelado. Canceladísimo. O sea, tú llamaste a varios, ya te casaste dos veces. Pero eso no, eso no es tu amor. Yo espero mucho más de la vida. Eso fue enamoramiento, si acaso. A ver, pero tú porque estás muy exigente. Salud, porque yo también ahorita que no te... Gracias a Dios que soy exigente, si no, imagínate. La cuarentena, si alguien para el encerrón está más cañón. Esa cuarentena cuesta más trabajo. Y me imagino, claro que sí. Oye, pero tú estás en tu casa, ¿verdad? O estás con mis papás. No, estoy en mi casa. En mi casa, que era tu casa. Sí. Oye, pero estás viendo a ver a mis papás. Ya me dijeron que además te estás cuidando muchísimo cuando los vas a ver, que te desinfectas toda y que... Uy, sí. Meto spray por doquier. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Hay que cuidarlos mucho a mis papás. La verdad. Sí. Sí, compré unos tapetitos, unas charolitas que traen adentro, están como sumidos y adentro traen un full espuma que le echas cloro. Ajá. Sí, claro. A ver, yo puse una mesa fuera de mi casa y tengo gel para las manos, antibacterial, y también tengo unos guantes y tengo unas toallitas húmedas. Yo también. Exactamente. Pero los cuido muchísimo porque pues están acá, la gente está aprovechándose mucho y nos venden caricisísimos, entonces los cuido mucho y ¿qué más? Qué horror, ¿verdad? ¿Por qué la gente se aprovecha cuando hay cosas así, se aprovechan siempre en todo, en lugar de que fuera al revés, ¿no? De que bajaran los precios, de que... Usted la ley de oferta y demanda, pero por otra parte, pues sí, las, por ejemplo, las... Cuando hay huracanes, pues si las aerolíneas sí deberían de bajar los precios, por ejemplo. Claro. Claro. Oye, y este... Y entonces ya no tienes novio. Aquí nadie te está oyendo entre tú y yo. Quiero un 800, I'm a bailable. Ya puedo bailar. ¿Ya puedes bailar? Ah, mira. Pues sí, pero es tiempo de estar con uno mismo en esta cuarentena. La verdad que sí. Yo como siempre estoy conmigo misma, me caigo re bien, soy mi mejor. De verdad, soy mi persona favorita. Tú no has sentido la cuarentena, tú nada más cambiaste la bolsa Gucci por una aspiradora Poblens, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Totalmente. La verdad que sí, tú sabes que yo nunca salgo de mi casa. Mi mamá me dice, mi hijita, pues no va a llegar el amor a tocarte a la casa. Pero yo todavía espero que sí llegará. Oye, y este... Este, no, ya voy a ser muy apuntado. Después de esta cuarentena voy a salir. Por favor. El que no enseña, no vende, pero el que enseña demasiado, se le mosquea. Se le mosquea, claro. Eso dice por ahí. Pues sí, no, pues a ver qué hago. Este, no sé, igual me voy a organizar ahora que estoy produciendo, me voy a organizar un reality que sea, hay que buscarle novio a Kate. En cuarentena con las cuarentonas. También. Ojalá. Ojalá. Yo ya no yo ya pasé eso, ¿verdad? Sí. En cuarentena con las cuarentonas, está bueno. Sí. Y nosotros que creíamos que éramos bebedoras sociales, ya somos bebedoras de buró. No, yo siempre supe que era de buró. ¿O nunca vengo sola en mi casa en la vida? Nunca. A ver, yo soy de lo que más disfruto, es tomarme mi vinito, este, cuando llego de trabajar, tomarme mi vinito, o cena, o comer algo con mi vino, siempre. O con un tequilita. Siempre. Bueno, no siempre, pero casi siempre. Lo disfruto muchísimo. O sea, pues es que yo vivo sola desde hace muchísimos años. Yo todo lo disfruto mucho haciéndolo sola. No quiere decir que no lo disfrute tan bien si tuviera compañía, ¿verdad? Pero, pero no, a mí me encantan. Me puedo ir a comer sola, muchas veces me voy a comer sola, a un restaurante. No me, no me, no me afecta en lo más mínimo. Oye, por tu culpa, por tu culpa tengo que leer así, todos los... Saludos a Elías. Saludos a Elías QR, me invitan gachas. ¿Y por qué tú no tienes, por qué tienes tú uno si yo tengo, tú tienes uno si yo tengo otros? ¿Fans o...? O sea, esto, ajá, las cosas están saliendo. Son los mismos. Ah, y esto sale nada más en tu live. Está saliendo en tu live. Ajá. Estoy tratando de entenderle y ya, y me regañan luego porque no sé nada, pero, pero les prometo que esta vez sí voy a guardar este en vivo. Porque el otro día me regañaron que no lo guardé, entonces, pero no sé. No, yo no lo puedo guardar, yo no lo puedo guardar en mi teléfono, no me da la opción, pero tengo gente que me lo está grabando, entonces lo van a subir. Por favor, haz el comercial, que se suscriban, tú que tienes harto poder de convocatoria, que se suscriban en mi canal de YouTube, Verónica del Castillo Oficial. A ver, repítelo, muy bonito, como si te estuvieran pagando. ¿Y por qué te volteaste así? Oye, saludos, así soy Saeed, saludos a Saeed, hasta Los Ángeles, saludos a JP, amiga que ochentera. No, pues es por las ganas, amigo. Bueno, ahora sí, diles, diles, diles que se suscriban a mi canal. Suscríbanse al canal de mi hermana, que les está diciendo, por favor. Suscríbanse al canal de mi hermana, que se llama Verónica del Castillo TV. Ese es mi Instagram y ese es mi Twitter. Bueno, esos también inscríbanse. Entonces, ¿cuál es el de YouTube? Ya lo acabo de decir, Verónica del Castillo Oficial. Verónica del Castillo Oficial, YouTube. Suscríbanse ahora mismo, si no, mi hermana me va a regañar a mí. No, acabando esto, para que no se lo pierdan, porque después de que tú y yo lo terminemos, lo vamos a pasar, vamos a editar las guarradas que digamos, y luego ya lo suben. No necesito, sin edición. Sin edición. Pero toma su tiempito, toma su tiempito. Oye, pero ¿sabes que yo no puedo poner música? Sigo sin poderme poner música. Ya hice todo lo que me dijeron, ya me quité el app, ya lo volví a bajar. ¿De qué música? Logout. ¿Ya ves que en los stories puedes poner música? Ah, yo, por ejemplo, no sé hacer eso. No, pues no, estás muy mal, o sea, yo soy súper millenial. Eso es creador. La verdad que sí. No, pero tenía música, tú puedes poner en los stories música y ahora ya no puedo. Se fue el ícono, pero bueno, luego te enseño a poner música, que está muy padre. Mejor que se vaya el ícono y no el hombre. Oye, qué teta eres. ¿Está rico tu aperol? Está muy rico. Lo aprendí a hacer en tu casa. Tú me... Eres una mala influencia para mí. De hecho, las canas que tengo acá, tú me las sacaste. Ándale, pues. Y tú, todas las que me tapo, me las sacaste, pero desde que estaba yo chavita. Desde que teníamos... Te buleaba. Me buleabas muy cañón. Muy cañón. Oye, ¿y mis obras? Ay, lo vas a regañar. Se fue a casa de un amigo. Pero no entiende este muchacho. Está en un concierto de rock ahorita. No, no es así. ¿Así? ¿Rock? No existe, no, no, no. Todavía hay gente muy inconsciente, pero es muy difícil controlar a un puberto. Está muy cañón. Puta. No, no, no. Está en la edad del... Sí, la verdad que sí, pero... Pues entonces que no vayas cerca de mis papás, oye, porque qué miedo. Así es, así es. ¿Verdad? Que tú te cuides mucho. Oye, y entró la bigote, la bigote se está por ahí. Qué risa la bigote, será muy divertida. Y Claudia Padilla, por allá anda. Oye, algo te iba a preguntar ya. El acordeón lo dejé por allá, voy por el de lo que te voy a preguntar. Pero si no es entrevista. Ah, no. Es que nunca se nos quita... A las periodistas. Sí, la tebolera es tebolera donde sea. La periodista es periodista donde sea. Entonces yo voy a actuar. Oye, hablando de actuar, te quiero felicitar porque estás nominada tú como actriz y aparte tu obra como monólogo, ¿no? O sea, te hubiera matado si no lo sacas a colación. Ya sé, ya sé. Me matas, me matas. Si me regañas... Gracias, hermanita, gracias. Si en el chat familiar nos mata... Ay, ¿dónde está la cámara? Nos mata. ¿Dónde está la cámara? Nos mata cada vez que no la felicito inmediatamente, se enoja. No, no es cierto. Fue una vez nada más que nadie me peló. Siempre te contestan mis papás bien rápido. No, muchas gracias. Estoy muy emocionada porque primero nominaron a la obra de teatro. En los Lucille Lortel Awards. ¿Lucille Lortel? Sí, Lortel. ¿Y cuáles son esos premios? Son unos premios que son los premios más grandes que hay para todas las obras de teatro Off-Broadway, que es donde yo estuve en Off-Broadway. Y después para los Desk, es que son nuevos para mí, pues yo tampoco sé esos premios. Se llaman los Drama Desk Awards. Y eso es Broadway y Off-Broadway. Pero ahí sí fue cuando me, ahí sí ya me, o sea, ahí ya me nominaron a mí como actriz, ¿no? Por el sol. Estoy contenta, la verdad. Porque fue un trabajo, pues tú te acuerdas, te acuerdas que te hablaba y que te, casi llorando de lo mal que la pasé. Te costó mucho trabajo. Sí, muchísimo. Sí, me costó mucho, mucho, pero, pero, pues bueno, estoy contenta. La gente que la fue a ver y que, y que me apoyó y que todo eso y, y fueron nada más seis semanas, pero, y sabes que los premios, pues nada más te sirven para Lego, porque no sirve para nada, o sea, más que para pisapapeles. Aquí, por cierto, está escribiendo EDT37, hola Kate, vi en Nueva York, tu obra, The Way She Spoke, felicidades y muy buen tema. Ay, qué bueno, qué bueno. Si me da tórtico, Liz, es por tu culpa, por esto. Pues es que deja de leer y mejor. Ah, pero está padre interactuar. Pero si no, entonces nunca vamos a seguir. Bueno, yo, salud. Tú, bebé. La cosa es que estoy feliz y estoy muy contenta porque me reconoce, que, ah, que te decía que los premios luego, o sea, la verdad es que no sirven para mucho, pero sí sirven para, para, pues para saber que fue reconocido un trabajo que, que te costó tanto y que me dolió tanto, ¿no? Porque el proceso del teatro, qué bárbaro, es muy difícil y muy, muy solitario. No, yo aparte de ese escenario, a mí lo que me, me impactó muchísimo fue sentarme, digo, yo nunca había ido a una obra en Off-Broadway, había ido en Broadway, pero no en Off-Broadway que supone que es como más chico, ¿no? Sí, creo que es a partir de 400 sillones, sillas para arriba, creo que ya es Broadway. Off-Broadway, y este era como de 300, casi 400 sillas, y eso es el que lo hace a Broadway. Fue una impresión ver lleno de americanos, bueno, sí, también había bastantes latinos, pero más que nada americanos, y verlos llorar, llorar por un tema que además es real y que además creen que es ciencia ficción, que son el tema de las muertes de Juárez. Sí, sí, no creía muchos de los americanos que iban ahí, salían impactados, o sea, no creían que era, que era, que era cierto, pensaban que era una de teatro ficcionada, ¿no? Así que este, sí, es muy, muy fuerte lo que está, lo que pasa, lo que sigue pasando y lo que está pasando ya no nomás en Juárez, en todo el mundo, ¿no? Oye, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que está pasando? Tú que eres defensora de los animales y que estás o estabas en Pita, con todos los animales que están saliendo, no sé si viste un video que circuló, bueno, circuló hoy en mi WhatsApp, no sé de cuándo sea, de unos peces, pero así. Seguro es el negro de WhatsApp que siempre me mandas. No puedes decir eso. Eres una mensa, o sea, y luego es. Es para la gana. Lo abro y hay gente al lado, o sea, no sé, qué susto, qué susto. Bueno, anyway, ¿y qué? Oye, no me voy a abusar. Está bien, estuvo bien, bien bajado ese balón. Una de cal por las que van de arena. No, ahora son los negros que cargan al muerto, los que están de moda. Ah, sí, 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 vi esos, vi esos, sí. No, no, no. ¿Qué de los animales? ¿Qué pasa con los animales? Salió un video con muchísimos peces, muchísisísimos peces que llegaron a las costas de Acapulco. Entonces, ¿qué dices? La gente no tiene que comer, la gente tiene, o sea, están cerradas las playas, no tienen que vender, no tienen a quién vender. Y de repente, haz de cuenta que la multiplicación, pero de los peces, muchísimos. Entonces, fue como un milagro. Mi mamá me lo mandó y me dice, mira, mi hijita, es como para que veas que sí existen los milagros. Y digo, no, pues yo sí sé que existen, pero, o sea, la respuesta de la naturaleza dices, guau, o sea, solamente tenemos que respetarla y la naturaleza nos va a dar de comer. Guau, me encanta. No lo vi, no lo vi, a ver si me lo, ¿lo mandó mi mamá en el chat familiar o qué? Sí. No he tenido tiempo. Tú y Darwin no pelan. No, es que luego también mandan un montón de cosas. Y yo estoy, o sea, de verdad, de verdad que no me da tiempo de nada. No he tenido tiempo, he estado más ocupada yo en cuarentena que no en cuarentena, te lo juro. O sea, te lo juro que sí, cañón. O sea, no me da tiempo ni de, no está, he estado leyendo porque tengo que leer cosas de proyectos y eso, pero no he leído mis libros. O sea, el libro que lees, ni siquiera lo he podido abrir. No he tenido tiempo de nada. Se me ve el día rapidísimo. ¿A ti no te pasa igual? No se te ve el día rapidísimo. Como cansada todo el tiempo, como cansada, como del, no sé, como que hay, como que, no sé, como que el inconsciente colectivo me cansa mucho. Sí, yo creo que no, yo siento que estamos, yo siento que todos estamos estresados, el mundo está estresado, aunque no, aunque nos sentamos muy bien y todo eso, yo creo que estamos estresados. O sea, aunque, ¿sabes? Porque, porque es un, es una cosa que nunca había sucedido, que es una cosa mundial y que no sabemos, la incertidumbre que es lo que te mata, ¿no? Estamos con incertidumbre no saber cuándo se va a acabar, qué va, cómo vamos a salir de esta, qué, qué tipo de humanidad vamos a hacer después de esto, ¿no? Es así como. Oye, ¿te hubiera gustado este encierro con un galán? ¿O sí lo tienes? Pues sí. No, depende. Dinos. Si fuera alguien nuevo. Que acabo de conocer. Conocer. Sí. Si no. No. Si te chocó el labio. Siempre lo he tenido chueco, mensa. Gracias por, por decirlo en todo, aquí en frente a todo mundo. Siempre lo he tenido. Aliento. ¿Qué aliento? Qué mensaje. O sea, no, ahorita que, o sea, que uso el tapabocas, digo, puta, o sea, qué feo aliento tengo. No, ¿sabes qué pasa? Que te lavan los pies. El otro día, la verdad, sí salí a caminar al parque, me puse mi tapabocas y le pongo un spray para desinfectar. Y entonces, de repente a los 10 minutos dije, ¡qué aliento también tengo! Pero no, pues es por el sudor y todo, y pues estás respirando. Pues sí. Espero que sea eso y no alitosis, ¿verdad? No, pero nunca has tenido mal aliento, hermana. Ay, qué bueno. Pues pregúntale a los que me han besado. Oye, este, no, yo creo que si estuviera con alguien que ya tuviera mucho tiempo, a lo mejor lo terminaría matando. O, pero también a lo mejor estar con alguien también estaría, estaría, estaría padre. Bueno, estoy con alguien, estoy con una amiga, pero, ¿sabes? Pero me refiero al, pues a lo que se le llama el hombre, ¿no? Sí, pues sí, pues honores de esas, de todas. No, de esas no, de las que, no. No, oye. No le hago a la tijerita. Por algo pasan las cosas. Por algo, Dios es grande, Dios es grande. Por algo terminé antes, por algo. Es que de verdad, qué catarsis, o sea, pobre de los casados. Pues sí, pero a lo mejor también, a lo mejor también. Lo necesitaban. Sí, lo necesitaban. Y a lo mejor también pueden estar reconectando con sus, con sus parejas, ¿no? A lo mejor, a mí, yo por lo que lo siento es por la gente que está solita. O sea, ¿de qué te ríes, mensa? ¿Me estás oyendo? Porque estoy leyendo. Estoy leyendo lo que ponen, está muy chistoso. Este. ¿Qué, mensa? Dime, ¿de qué te ríes? Si no, o sea, si no, se te dejo en suena. Es que alguien le puso lavo, plancho y apachurro, no sé qué puso. Entonces, por favor, escriban con mayúsculas, porque mi hermana volteó la cámara y no las puedo leer bien. Oye, no, ¿qué opinas de todas estas manifestaciones que salieron jaguares en fraccionamientos de Cancún y que se acercaron ballenas a las costas? Ah, bueno. Acapulco, o sea, está increíble porque están saliendo. Bueno, aquí Mateo está como muy, pues, como muy, no sé velo, está como muy, como que toda la vida, Mateo, saluda. Mira, Mateo. Como que es un perro agradecido. Sí. Lola, Lola se la pasa a Humping su novio. Hola, Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Está hermoso. ¿Y Lola? Lola, ahí está, mírala. Ah, Lola. Lola sí necesita pintarse la cana. Préstale mi súper. Sí, Lola ya tiene muchas ganas, igual que la madre. Oye, este, no, me parece increíble lo que está, pero fíjate qué tóxicos somos los seres humanos. Ajá. Que nos tuvimos que encerrar para que planeta Tierra floreciera. O sea, es increíble y qué, y qué, y qué gran lección para, para todos, ¿no? No, no, no. Yo aquí veo, estoy en mi cuarto y estoy viendo, ya sabes que da para, para lo verde. Y no sabes, antes eran líneas y líneas y líneas y líneas de puros, de puros aviones, que porque por ahí está el aeropuerto, y ahora, y ahora no hay ni, o sea, no ves nada, y además está limpio, 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 veo downtown, veo, o sea, se ve impresionante. ¿Estás saliendo a caminar? Y estoy. ¿A la montaña has salido a caminar? No, fíjate que no, es que hay alguien aquí enfermo en mi comunidad. ¿De acuerdo? Que no, sí, hay alguien enfermo, pero no sé en qué caso exactamente ni nada, entonces te piden que, de preferencia, y no por eso, ¿eh? Salgo aquí, aquí abajito, porque saco a Lola, pero nada más, pero veo, o sea, el otro día unos patos divinos nadando en mi alberca, un montón de aves, pero diferentes, de diferentes tipos de aves que antes no veía. Increíble. La verdad que eso me encanta. Sí, eso está padrísimo. Yo creo que, bueno, ¿tú qué has aprendido así, tú, la neta, de ti, en esta cuarentena? ¿Qué estás aprendiendo? Puta, que soy increíble para limpiar. No, bueno, tu neurosis ya tienes en dónde canalizarla. Exacto, exacto. No, no, no. ¿Sabes qué? Que también me he dado chance de, yo soy muy dura conmigo, la verdad, muy perfeccionista y me exijo mucho. Es de familia. Sí, y, pero ahora, o sea, si hay un día que me siento triste o deprimida, que yo creo que todo el mundo ahorita tenemos esos días, este, me, o sea, no lo peleo, ¿me entiendes? No lo peleo, me dejo estar, si me quiero quedar todo el día metida en mi cama, me quedo todo el día metida en mi cama. Lo que pasa es que no me lo permito más de un día, ¿no? Porque entonces sí está, está difícil, pero. No te confíes, ¿eh? Porque luego la pijama es traicionera. La pijama es, totalmente, no, totalmente. No, 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 hasta eso sí me, me pongo por lo menos unos leggings para, para verme lo marrana que ya estoy. Este, no, pero es como que sí me he dado chance de alivianarme conmigo y de, y, 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 ¿sabes? Pero también como que me he dado cuenta que quiero depurar un montón de cosas. Qué lindo, Mateo, me encanta con su lengua de fuera siempre. Este, como que he limpiado muchísimas cosas en mi casa y te lo juro que es como si me estuviera limpiando a mí misma, ¿no? Por dentro, siento, sí, delicioso cuando limpio cosas, cuando saco cosas, un montón de cosas que quiero donar. Te das cuenta también que no necesitamos tanto para vivir, o sea. Eso quiero decir, yo aprendí austeridad, bueno, desde ese tiempo, ¿no? O sea, desde que, no sé, varias veces que te quedas sin trabajo, dices, ¿no? Pues puedo vivir bien con menos, ¿no? Ese es uno de los aprendizajes. Totalmente, totalmente. Totalmente, acumulamos y acumulamos cosas y que, que no las necesitamos o que no, ¿sabes? Y le pueden servir a mucha otra gente. Yo voy a, nada más que pueda salir y eso, este, voy a, voy a donar todo eso. Pero, pero me he sentido muy a gusto en ese sentido, ¿no? A mí el estar sola no me preocupa, porque siempre lo estoy, o sea, bueno, desde hace muchos años lo estoy. Hice muy bien estar conmigo y lo disfruto muchísimo. Pero, pero de verdad, lo siento por, sobre todo los hombres, los hombres casi no saben estar solos. Es, es, es más difícil, es más difícil para ellos, yo creo, y, y, y para los hombres que están solos o que no tienen el privilegio, del cual estoy tan agradecida yo con la vida, de tener una vista, de poderte salir al patio, ¿me entiendes? De tener una alberca, de no sé, que, que pueden estar en un departamento chiquitito, que no tienen, es, esa es a la gente que la que yo le, o sea, que rezo por ella porque de verdad me da, o sea, porque además no es que nada más estés encerrado para, o sea, sino que está pasando una pandemia mundial. O sea, la gente se está muriendo, literal, la gente que, que dice que no cree. Oye, ¿no viste ese, ese video de, de la Central de Abastos de México? Terrible. No, no, no. Una ignorancia, una ignorancia. Me quedé helada. O sea, imagínate que. Perdón, y que me disculpe, mi amiga, mi, bueno, mi conocida, mi, la quiero mucho, Pati Navidad, pero no puede estar subiendo, eh, videos. ¿Qué Pati Navidad que hizo? No, subió videos de que no existe y que no es real y de que no conoce todavía nada de usted en ver, ¿no? Bueno, pero yo creo que esa ignorancia es la que mata, hay ignorancia que mata. Pero, pero además imagínate los responsables que somos con la boca cuando tenemos, cuando somos personas públicas. Tenemos que ser muy responsables y si no, no pines, pero no, pero no una cosa así que es tan irresponsable. Si alguien me había dicho alguna cosa que dijo ella y eso, pero no, imagínate que la Central de Abastos de donde va la comida abastece a todo México. Y estos, no, 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 tarados sin, o sea. Fíjate que mi mamá y yo estamos comprando comida de, a un grupo de meseros que se quedaron sin trabajo y entonces ellos van en bicis, compran toda una Central de Abastos o en diferentes lugares y te lo, te lo traen a domicilio y lo desinfectan perfectamente bien. Entonces yo creo que hay que darle oportunidad a las personas que no tienen trabajo. Entonces es importante hacer eso. No, totalmente. Pero a mí me traumó ese, ese video. O sea, dije, no puedo creer la desfachatez de esta gente. Sí. Que además son los que nos están dando de, bueno, les están dando de comer ahí en México. O sea, no puede ser. Sí. La ignorancia y, y, y sí, y esa gente es la que, la que está infectando a, a, a otros, ¿no? También hay una causa que estamos apoyando a mi papá y yo, una causa. Ajá. Hay un empresario que pasa un avión o qué. Sí, o sea, ya es rarísimo ver un avión, pero era un avión privado. Ese era un avión privado, era un jet. Porque acá, acá, para donde van acá, de este lado, es este, al, al, al aeropuerto privado, el del Van Ays. Ah, ya, ya. Ese es un avión privado. ¿Quién, quién me dijo, perdón que te interrumpa, alguien me dijo que alguien se había escapado en helicóptero, porque, y estando enfermos. Tú, para ver el chapo. Ja, 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 ja. Ay, mira cómo me río. Ja, 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 ja. Mira, hasta Mateo está muerto en la risa. Mateo quiere, como que se está yendo de lado también para leer a los mensajes. O como que quiere silicón, o no sé. Qué mensa eres. Mateo se siente como mi hijo. Oye, a ver, concentration. Yo estaba concentration, tú fuiste la que la cagué, Sean. A ver, yo estaba dando mis anuncios parroquiales, y algo dijiste. A ver, repite lo del helicóptero, la avioneta, lo que era. No, pues ya se me olvidó algo. ¿Pero quién era? No me acuerdo. Alguien que se escapó así, porque dijo, ya no puede estar encerrada. Y se escapó en helicóptero, y además infectada. No. ¿Y luego? ¿Dónde aterrizó? No, no sé. Ay, pues cuenta el chisme completo. No, pues no, no me lo sé. Ya ves que todo se me olvida. Pero no sé ni quién me lo contó. Bueno, la cosa es que algo así pasó, y me parece una irresponsabilidad horrível. Porque además, ella sí estaba contaminada. Hay mucha gente que está desesperada. Hay mucha gente, acá en México, por ejemplo, aumentó casi 30% las denuncias de violencia intrafamiliar. Y esas son las denuncias, nada más. Aumentó en drogas, en suicidio, en depresión. O sea, los dealers sí siguen trabajando, ¿no? No, los dealers no pararon. Los dealers siguen yendo a domicilio. No, no lo dudo. No lo dudo. Pues es que, claro, los suicidios. Yo siempre que empecé esto pensé en los suicidios. Porque aquí hay una tasa de, no sé, no me sé los porcentajes, la verdad, los números y eso. Pero aquí en Estados Unidos la gente, o sea, se deprime mucho. Muchísima gente está empastillada. O sea, aquí el Xanax y todas esas cosas son así súper normales para, o sea, sabes, es... Por eso, justo en mi libro, por eso puse en un capítulo todos los antidepresivos naturales que se pueden usar en lugar de caer en, pues, en ese tipo de... Yo soy antidrogas, en todo sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es falta de... Pues, volvemos al tema de la ignorancia. O sea, si supieran que hay cosas alternativas que te pueden levantar una depresión, no sé, cloruro de magnesio, o por ejemplo, no sé, o sea, la gotu-cola, que son esas pastillitas que... Sí, sí. La tuya. La tuya. Centella asiática en español, sí, porque el gotu-cola se oye muy feo. Exacto. Oye, sí, pero estaría bueno también saber eso. Lo que pasa es que es no nada más para no deprimirse, es para salirse de una realidad. Y las drogas hacen eso. Te sacan de una realidad. Es una fuga. Es una fuga de la realidad, de no querer enfrentar la realidad. Bueno, y hay otros que nada más por gusto, por curiosidad o por eso lo otro. Pero me refiero ya cuando es una dependencia, está ya muy cañón, ¿no? Yo me imagino que no nada más es que estén deprimidos, que se quieren salir de una cierta realidad que no pueden enfrentar. Pero pues después todo lo que sube, baja, ¿no? Pues sí, si no, vea, Mateo, ya se está jeteando. ¿No viste? No, está, pero está bien interesado en nuestra plática. ¿No viste el bostezo que se aventó? Espero que no estemos jeteando así a la gente. Espero que no. Oye, algo te iba a decir. ¿Qué otra cosa te quería preguntar? O sea, y por ejemplo, si uno quiere hacer un en vivo y que, por ejemplo, que también saliera en vivo en el mío. Ahorita está saliendo en vivo en el tuyo, Teta. Ah, es lo que yo te pregunté. Me dijiste que no, que nada más en el tuyo. No. Ah, yo te entendí eso. No, estamos saliendo en vivo. Entonces ahorita también sale en vivo en el mío. Sí. Ok, ok, ok. Gracias por darme followers. Oye, no, ¿qué más te quería preguntar? Ah, este, poca gente sabe de la entrevista que te hice para que se metan a mi canal de YouTube, Verónica del Castillo Oficial. Para que la vean, la entrevista que le hice a Kate, este, en Los Ángeles, en la Expo Vida Consciente, la trae, o sea, es una entrevista de Gaia, que es como el Netflix de la espiritualidad. Ajá. Entonces, este, el tema fue, eh, adversidad, resiliencia y éxito. Entonces quiero saber ahorita. Y honor. Honor, salud. Salud. Ah, pero. Salud. ¿Y qué, hermana? Juta, Mateo se ha hecho un jirafazo. Uf, qué bueno que estoy lejos. Pero, no, a lo que iba es que, hablando de resiliencia, me encanta una frase tuya, porque ahorita estamos viviendo la era de la resiliencia. Hoy mi papá, este, estaba hablando de resiliencia, por cierto, quiero que vean en MAU Connect, en una plataforma que se llama Plataforma 305 Media TV, creo que, quiero que sigan a MAU Connect, va a salir la entrevista. Me acaban de entrevistar y salió mi entrevista desde Miami, con dos personas más, una que estaba en Madrid, un doctor, y otro comediante que está en República Dominicana. Y va a salir mi papá, creo que el próximo martes 21, este, yo les, ya subí este a mis redes, también te lo mandé en el Family Chat, pero no pelas, para que lo subas a tus redes, para que vean el programa de mi papá, hablando de la era de la resiliencia. Si alguien es resiliente, pues es nuestro papá a lo largo de toda la vida, pero bueno, a lo que voy, es que hay una frase muy buena tuya, que me encanta, que dice, tiempo más tragedia, igual a comedia. Entonces, quiero preguntarte, porque me gusta esa parte de, tú me la dijiste un día. Yo te la dije, pero vaya, no es mía, es de teatro, pero, 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 pero es, pero es, este, pero tú di que es mía. Es de Kate, es de mi hermana. Bueno, hay una frase que Kate dice que me encanta. Sí, exacto. Y, este, y lo que me encanta es, ah, no, iba con todo esto, ay, no debemos de beber cuando estemos a cuadro. Es como escribirle a Lex cuando estás jarra. Eso no se hace. No te entendí nada. O sea, que cuando traigas tus drinks encima, nunca le escribas a Lex. Ah, don't drink and tweet. No. Don't drink and tweet, o don't drink and dial, o don't drink and Instagram. Don't drink and have an interview. Que por eso me están olvidando las cosas. Este, no. No, pues, hermana, ¿qué pasó? Es que no tomo nada, y entonces se me sube bien rápido. No, lo que te estaba diciendo, ah, de la obra, I'm OK. Que me quedé con ganas de verla, y que quiero saber cuándo la vas a montar. Bueno, todavía no sabes, igual que yo, que estaba a punto de, de, este, lanzar Invencibles. Ya iba a ser nuestro estreno Invencibles. Ah, claro. Sí, sí, sí. Justo al día siguiente de una de las marchas acá de, de mujeres. Sí. Me acuerdo de eso. No, pues, nosotros nada más pudimos dar una sola función. Así que vamos a regresar, porque, pues, de todas maneras, hay gente que se quedó con su boleto, y, pues, les regresarán el dinero, o se los cambiarán para cuando podamos ir. Pero, pues, a nosotros nos cuesta un dineral, imagínate. O sea, nosotros debemos todavía dinero, y tenemos que pagarlo con las funciones. Así es que, en cuanto se pueda, regresaremos a, a, a los lugares a los que ya habíamos, y ver, y ver también qué compromisos tienen los, los teatros y todo eso. Y, pues, es que, la verdad es que ahorita todo lo que se diga es mera especulación, porque nadie sabemos nada. Así que quiero, claro, quiero seguir haciendo Estoy OK, porque además me divierto muchísimo. Es una obra muy bien escrita, muy divertida. Pero, ¿sabes qué creó? Que no va a volver a ser nunca el mundo como antes. En algunas cosas, qué bueno. Y en otras, tendremos que adaptarnos. Por ejemplo, yo no creo que las escuelas sean igual, las oficinas sean igual, y el entretenimiento sea igual. Yo creo que no va a haber los teatros como los conocemos, las butacas tan cerca, habrá sus medidas, y yo creo que ya forever and ever. ¿Tú crees? Yo sí creo. ¿Tú qué opinas? No sé, yo no estoy tan segura. No sé, no, yo creo que una vez que sepan ya la cura y todo eso, como ha sido con, ¿te acuerdas que los no pensaban del SIDA? Y se encontró una cura, lo puedes tener sin transmitirlo, lo puedes tener sin necesariamente morirte de eso. Y creo que son, ahorita pensamos eso, porque estamos justo en medio de una catástrofe terrible y de una pandemia mundial. Pero, ¿te imaginas? O sea, yo lo que estaba diciendo, que casi, casi que lo pedíamos a gritos, de que todo el tiempo estás en tu fucking teléfono, ¿no? Todo el día, todo el día, y no estás peleando a la persona que está al lado de ti. Entonces, pues, ahora, ahora, pues, ahora sabes qué? Eat your phone. Ahora, ¿por qué es lo único que tienes? Porque ya no puedes tocar a la persona que tienes al lado. Y, ¿no? Entonces, no nos relacionamos con las personas que tenemos al lado, porque estar metidas en el teléfono. Y ahora, yo no puedo entender, y no creo que nadie pueda, entender un mundo sin tocar, sin el contacto físico. O sea, no, eso no puede, no puede suceder. O sea, existirá una cura, existirá un algo, pero no, sin contacto físico es mejor. ¿Y tú qué dices que eres héroe espiritual y que no eres nada de eso y que no sabes meditar o que no te gusta o lo que sea? ¿No has aprendido algo de eso ahora? Pobre Mateo, o sea, ¿qué tiene la culpa él? Él es feliz, le encanta estar boca arriba. Y él cree que es una vaca, tiene manchas de vaca en la panza. No, o sea, ojalá pudiera yo así tratar a Lola, güey. O sea, Lola es, este... Eh, tiene manchas como, ay, no, ya le creció el pelo, pero tiene unas manchas como si fuera una vaca. Ay, mi amor. No se parece a tu dueño. ¿Tú también pareces vaca? No, ahorita ya bajé de peso cañón porque le he metido durísimo al ejercicio, pero bueno. ¡Qué bueno! O sea, ¿te estás cuidando todavía más? Más. ¡Qué bueno, hermana! Eso me da mucho gusto. Y además se le expresa delgaza. Bueno, hay gente que la hace comer o beber. Yo como, pues, menos. O sea, como mejor mi dieta porque... Yo también. Me voy a estar en la calle de pata de perro. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? No entendí. Estamos hablando de... En tu cara veo puras letras. De todos los que escriben, no veo tu cara. Entonces, por eso a veces me distraigo, ¿verdad? Disculpa. ¿Tú las letras son de perro en tu cara? Necesito botox. No, bueno, ahorita es lo de menos. Sí, ya sé. No voy a estar como el gato con botox. ¿Qué es eso? ¿Qué? Así le dicen al bestia. Ahí sí me lo decía. Hay un meme que es así. Ya no tomes. Ay, pues... ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Oh, bueno! Oye, pero bueno, estabas diciendo algo. ¿Qué? Que yo que no... Que no soy espiritual y que no soy... Ah, sí. Que sí has descubierto algo así. O sea, en esta temporada que te están, pues, mandando sutilmente y voluntariamente a tu interior. ¿No estás empezando a, no sé, a despertar algo dentro de ti o meditar o, no sé, ver a tu interior? ¿No te ha traído mejor, más paz eso? ¿No lo has intentado? ¡No! ¡Uy, qué saliente! Ok. Me quedo... Oye, no, a ver, nada. Te estoy... Este... Es que no sé lo que... No sé a lo que te refieres exactamente, pero creo que tengo idea. A ver, es que es un lente de aumento. ¿Estás de acuerdo que es un lente de aumento? Esta... Sí. La cuarentena es un lente de aumento. Lo que es bueno, es más bueno. Lo que es malo, es más malo. O sea, por decirlo de alguna forma. La oscuridad se hace más oscura. La luz se hace más brillante. Es un lente de aumento. Tus, este... No sé... Tus pestañas se hacen más grandes. ¿Se hacen más grandes? Oye, las mías sí son mías, ¿eh? Órale, pero sí te arreglaste. Te pusiste sombrita y todo. Estas también son mías. Pues apenas sí tengo mía. A ver, vamos a hacer viscos como de chiquita. Viscos sí... Ay, el visco me da miedo. Ay. O sea, no me da miedo nada más, pero... No te vas a aclarar. Siento que me va a dar un aire porque mi mamá me decía eso. Ya. No, bueno. No, estamos aburridas. Queda bueno. Bueno, bueno. Oye, pero... Es que no sé a qué te refieres necesariamente con este... Esta cosa dura una hora. Si nos cortan, nos volvamos a meter o ya va ahí. No, pues ya va ahí, hermana. O sea... Es verdad, les vamos a dar hueva. La gente está aburridísima ya. No tiene nada que hacer. Y yo ya no tengo tequila. Ay, no. Pues ve por él. No. Ve por el tequila. Aquí está. Aquí está. ¿Cuál es el que estás tomando? El blanco. El tequila blanco. El reflexión. Para que reflexionemos. Voy a meditar. Porque quiero... Exacto. Con tequila o no, reflexión, uno reflexiona de lo que está sucediendo aquí en esta pandemia. Ay, qué medita. Mira, quité todas las toallas de tela. ¿Por qué? De tela poncho. Y puse... Y puse estos rollos. Pues para que el virus no se quede en la... ¿Esos rollos de qué? Pues es papel. Y entonces esto es desechable. Entonces también fui a casa de mis papás. Y yo así, con permiso, con permiso. Y les hice una... Pues no sé, una revolución. Este, mi mamá, de eso se dejó. Pero bueno. Se están dejando todos mis papás, ¿verdad? Qué bueno. Sí, les compré. Que los traigas así. Chaca. 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 ¿Sabes qué? Casi no se nos da en la familia. Sí. Exacto. Este... Les compré factor de transferencia. Eso se toma dos veces a la semana. Para ellos... ¿Para que se transfieran más fácil el virus o qué? No, Ner. Para reforzar el sistema inmunológico. Y también les compré una cosa de una farmacia muy buena, de un amigo, una farmacia homeopática, que se llama Immune Plus. Más aparte, una cosa de plata, como plata coloidal, que se llama Argento. Pobres. Y se están tomando todo lo que les da, porque... O sea, pobrecitos. Los traes en friega, Verónica. Ah, claro. Y te hacen caso a todo. Te hacen caso a todo y se toman todo lo que les das. No, pobres. Pobres de mis papás. Ay, pobre de mí, tú, porque estás allá y cero del pelas esa cosa. Te quiero ver un domingo ahí contándole las gotas. Mi amor. Pero no, lo que me da gusto es que lo hacen. Todo lo que les dices lo hacen. Voy por mi... Cuéntales un chiste o algo. Voy por mi cuaderno para ver qué te tengo que preguntar. Pero ¿por qué me tienes que preguntar cosas escritas? Así es, desde que estábamos chiquitas. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, que te quiero mucho. Ok. No, te me acabo de... A ver, periodista. I'm okay. I'm okay. ¿Qué cuentas ahí? Todo es de resiliencia. You're very okay. I'm okay. Pues, hablo de miedos, hablo de inmigración. Es una burla total hacia mi persona. Que creo que eso es algo muy padre que tenemos los mexicanos. Que sabemos sacar de provecho a las tragedias. Y nos reímos y nos burlamos. Y creo que cuando uno tiene la capacidad de burlarse de uno mismo. Como tú dices, ¿no? Lo que decía yo de tragedia más tiempo igual a comedia. Se nos da mucho, ¿no? A los mexicanos siempre sacamos chistes de todo. De las tragedias más grandes. Entonces, eso es lo que yo quise hacer con la obra y con mi vida. Me burlo de todo. No nada más del Chapo Gate, sino también de mi vida y de mis matrimonios. Y ya sabes, de mis miedos. Hablo de cuando estaba chiquita. Sales tú en una foto muy linda con mi sobrino. ¿Salgo bien? Sí, sales muy guapa. Y una pantalla enorme. ¿Qué? Oye, hermana, hermana. ¿Tú te harías un tatuaje? No, me cagan. ¿Por qué? Pues me chocan los tatuajes. Porque no me gustan ni los piercings ni los tatuajes. No me gustan ni los piercings ni los tatuajes. Y además, alteras tus meridianos y tus chakras. Ah, chinga, 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 chinga. Te lo juro. De verdad. A mí no me ha alterado nada. Bueno, quién sabe. Oye, no. O sea, por ejemplo, si yo te pido... Perdón, 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 Kate. Atentamente. Es que está buenísimo este mensaje. Te falta el virus porque la corona ya la tienes. Qué belleza. Ay. Qué lindo piropo. Qué bonito piropo. ¿Está guapo? Ay, sí, no, no es cierto. No veo la foto, pero luego lo veo. O guapa. 0185. Ay, gracias. A bailar. A bailar. Oye, ¿qué te iba a decir? No. O sea, no te... No, así. Si yo te pidiera a ti, a mi papá, a mi mamá, a Darwin Sin... Olvídalo. Y a ti que... Olvídalo. ¿No? ¿Cancelado? Cancelado, cancelado, cancelado. ¿Cómo dices tú? ¿Cancelado, cancelado, cancelado? ¿Cómo es lo que haces? Yo nada más digo cancelado. No muevo las manos. Ay, con algo mueve las manos que tú me enseñaste en un personaje que yo hice que le hacía como Reiki. ¿Te acuerdas que me enseñaste? Por ejemplo, lo de Reiki es una... Es como un 7, pero no lo mezclas con mal. Bueno, sí. El Reiki es solito. Obvio, porque no sé de eso, pero... Hablando de ignorancia. ¿Ves? A ver, ¿qué estás tramando? ¿Me vas a dar una lana? ¿Me pongo un tatuaje? ¿Dónde? Ah, o sea, ¿no vas a dar una lana? Sí. ¿Va a decir tequila honor? ¿Consume tequila honor o qué? Ay, no. Entonces, ¿qué se te está ocurriendo? No, era nada más una idea de algo que nos unía. Era así que toda la familia trajera como un... No, mira, mira, mira. Mi corazón es el que nos une. No hay manera. Odio los tatuajes. Odio. Ay, me odias a mí. No te lo juro. No, a ti te amo, pero los tatuajes los odio. O sea, es que altera de verdad tu energía. Sí, a mí me la alteró, pero para arriba. ¿Está bien? No, es que de verdad, es como una cirugía. O sea, alteras el chakra, los meridianos. No me la hice en la teta. ¿Qué? ¿Qué teta que no? O sea, qué bueno. Oye, esto... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué imensa eres! Oye, por eso tienes tetas de Oreo. Digo... ¿De qué? Claro que no. Además, claro que no es cierto. Pues sí, te queda como pezón de Oreo. O sea, hay un tatuaje ahí. Te queda morado. O sea, ¿quién está hablando de eso? ¡Cambia de tema! Sí, pues, ¿quién empezó? Ya, mejor vámonos, porque estamos diciendo sandeses. Desde hace horas. Oye, este, no, pero algo más. ¿Me querías preguntar otra cosa más? Recuerda que mi mamá va a ver este video. Mi mamá lo va a ver. O sea, te quería preguntar. ¿Cómo no me dijiste antes? Llevamos una hora hablando. ¿Se va a subir a YouTube? A ver, ¿cuál es mi YouTube? Suscríbanse, ¿ah? Verónica del Castillo Oficial. ¡Eh, bravo, bravo! Soy actriz. Me acuerdo, me memorizo las cosas. Algo te quería preguntar. Bueno, algún... ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Qué estás haciendo ahorita con tu fundación Los Ángeles en México? ¿Qué están haciendo ahorita? Estamos viendo ver... Bueno, primero ya estamos a punto de terminar la última casa que quedamos. Está padrísimo ese... El rollo que hicimos porque, la verdad, ahí en Tejuanipa... Seguramente lo dije mal. No me vayan a regañar. Ahora, el corte... Tres, dos, uno. ¿Qué? Bueno, la cosa es que... Ya terminamos de construir la última casa. Construimos trece casas. Y estamos viendo a ver qué vamos a hacer. Porque, obviamente, esto se llama Los Ángeles en México. Entonces, es para cosas que queremos ayudar en México. Pero después nos reunimos el otro día, nos reunimos todas. El otro día, pues, hace... Antes de que pasara todo esto. Para ver también qué podíamos hacer más que... Porque estamos unidos a One Children Foundation. Y entonces, eso también está muy bueno. Y nos vamos... Estamos en esas ahorita. Porque todavía no terminamos. ¿Está bien con One Children? No, porque nosotros somos parte de One Children Foundation. Ah, ok. O sea, Los Ángeles en México es parte de One Children Foundation. Entonces, este... Vamos... Ah, oye, por cierto. Voy a estar el 5 de mayo en... Ay, lo voy a subir a las redes. Porque voy a estar el 5 de mayo con las... Con las campesinas United y con las... A ver, luego te lo paso. Te va a gustar. Voy a estar siendo de host. Va a haber muchos artistas, cantantes, haciendo como un... Ya sabes, como un concierto. Y van a haber diferentes hosts. Yo voy a ser una de ellas. Y luego va a haber gente que va a estar cantando. Que va a estar Alejandro Sanz. O sea, va a haber mucha gente. Pero es todo para las campesinas. Que son campesinas y campesinos. Porque son los que nos están dando... Abastiendo y dándonos de... Abasteciendo y dándonos de comer, ¿no? Por cierto, me gustó mucho que reconocieras el otro día a las empleadas domésticas. Sí, cómo no. Y ahorita más que nunca. Claro. No valoramos. No valoramos para nada. Y es tan fuerte como quedamos por hecho, ¿no? Que todo está limpio y todo... Tu ropita bien dobladita y que huele rico. Y eso y lo otro. Y todo está limpio. Y ya se nos hace normal. Normal, natural todos los días. Y no sabemos el trabajo que hay detrás. No, yo ahorita ya... Uy, yo me gradué. Mi Teresita es como de la familia. ¿Qué? Ah, Teresita. Sí. Mi Teresita es de la familia. ¿Todo bien, Lola? Hola, Lola. Sí, la ven. Oye, ya no se hace popis por todas partes. Sí. Sí. No todo, mucho menos, ¿eh? Después de la operación fue horrible. Andaba limpiando yo cacas por todas partes, la verdad. Pero, pobrecita, pero no porque se hiciera, sino porque no siente. Y también como ya está viejita, yo creo que ya no siente. Continencia. Creo que sí, un poquito. Pero ya, la verdad, bajó muchísimo. Cómprele unos pañales Deep End para perro, ¿no hay? Sí, ¿verdad? Para perrito. Sí, no podía, al principio, a lo mejor, si sigue haciéndolo, pues sí. Pero antes no podía porque se le podía infectar la heridita a su culito. Y no le sirve de nada lo que le hice, ¿verdad? Sí, por eso siempre me gusta que le mandes sanaciones y esas cosas que haces tú, porque sí le sirve. Pero no le hago cancelado, cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. Algo así haces. Y así, ¿no? Así, cancelado, cancelado. Así, tú me enseñaste. Es como lo hiciste. Y no viste la película. Métete ahorita en Netflix y ves la película. Se llama All About Nina. Ok. All About Nina. ¿Y sales de requista o qué? Sí. Y una toda súper espiritual. Todo lo que no soy yo, que tú sí eres. Ahí salgo en esa película y hago cancelado, cancelado, cancelado. Y así, no sé. Pues las cosas que tú me enseñaste para hacer. De ahí no vas a estar en nominada, porque así no es, ¿eh? No, exacto. No, ya no me acuerdo, pero te prometo que sí. A ver, es un siete. Es un siete. A ver, trázalo. Siete. Uno, dos, y luego tres vueltas abajo. Pero es un siete en patineta. Un siete. Un siete, y luego tres vueltas. En patineta. Ok. Siete. Un, dos, tres. Ajá. Ok. Y dices chocorrey, chocorrey, chocorrey. Chocorrey, chocorrey. ¿Qué? Chocorrey. Chocorrey. Así se llama el símbolo de reiki, chocorrey. Son símbolos. Chocorrey, chocorrey, chocorrey. ¿Ya? No. Es lo trazas, y luego chocorrey, chocorrey, chocorrey. No, 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 no. O sea, a ver, lo trazas. Es un siete, y luego. Una, dos, tres vueltas. Chocorrey, chocorrey, chocorrey. O sea, eso suena más linda, así de que no te me acerques. No, así proteges aviones y protejo todo a donde me subo. ¿Aviones? Claro, para que no se caigan. Ay, hermana, no más. Entonces, cada vez que me subo un avión, protejo uno, dos, tres, chocorrey, chocorrey, chocorrey. ¿A quién le hago así? ¿Al avión? Al trasero de Lola. Al trasero de Lola. Pero yo estoy preguntando de cuando me suba a un avión. Lo puedes aplicar donde sea y ponértelo donde se te hinche. Te lo puedes poner en el, donde quieras. Ya, ok, 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 ok. Después de que te pongas tus tatuajes en el pezón que te quede de Oreo, te pones un chocorrey. Se te va a pasar el dolor. Oye, y dime una cosa. Oye, ya se me olvidó. Pues no sé, algo te iba a preguntar. Más bien me arrepentí. Nadie nos va a contratar después de este Insta Live. ¿Por qué? Estamos muy obscenas. Yo he perdido todo. He perdido mi credibilidad muy cañano. Torrey. Yo como mira, nadie me cree nada de todas maneras. Pues no me importa. Que en diez minutos me voy a ver la persona de... Lo de cancelado, 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 ¿cuándo se dice? Cuando dices una maldición. Ay, este, se va a caer este avión. Cancelado, cancelado, cancelado. O sea, cuando dices, ay, este, se va a morir de coronavirus. Cancelado, cancelado, cancelado. Ay, no voy a volver a amar. Cancelado, cancelado, cancelado. Voy a ver al negro de WhatsApp. No lo cancelo. Lo revivo, lo revivo, lo revivo. Qué beza eres. Qué parada eres. Para la cana. Oye, este es para la bigote. Para la bigote. Ajá, para los bigotes de la bigote. Ajá. No, bueno. Oye, hermana. ¿Estás solita en la casa, entonces? Estoy con Teresita y con Mateo. Mi hijo se fue a casa de su amigo, su mejor amigo, que ya lo conociste, fue el que se quedó allá. Sí, pero y cuando entra Darwincina a tu casa, se desinfecta, ¿verdad? Todo. Qué bueno, qué bueno. Sí, por supuesto. Y también le di a él factor de transferencia. Y le digo que cuando bese a una niña, tiene que hacer gárgaras con esto. Esto es mejor, según un doctor, que las gárgaras de bicarbonato. Tiene que tener clorexidina. Clorexidina. Digo, por si anda por ahí besando a alguien, pues que sea unas gárgaras de eso. Ay, ¿cómo crees? Si mi sobrino es un angelito. Ajá. Espero que ande con Daniel. ¿Qué estamos tomando? Yo un Aperol Spritz. Miren, te voy a decir cómo se hace. Pones Prosecco. La otra mitad la pones de Aperol y luego como un dedo, no así, sino así, de agua mineral. Y tú, tú diles qué estás tomando. Yo ahí dice. Si se ve o no. Hermana, se ven todas las letras. ¿No ves que están todas las letras encima de ti? ¿No ves lo que escribe la gente? Sí, pero no está en mi cara. ¿Te sale también? Pero yo estoy casi segura de que yo estoy viendo los que me escriben a ti. Tú ves los que te escriben a ti o no. Tú eres la que dice que sabe. No sé. Pero veo nada más una. Bueno, tenemos 2,689 fanses siguiéndonos. Gracias a ti, ¿verdad? Fánceses que ven. Sí. Entonces, sí. O sea, son los... Por lo menos, espero que no estén tan aburridos. Ay, pues no sé. Qué vergüenza, pero qué gata nos hemos dicho. Bueno. Hermana, tus chinos están bien bonitos. No, o sea, ve, ve. O sea, el pelo de Mateo está más bonito, pero... Cancelado, cancelado, cancelado. Exacto. Me pongo este tratamiento para cuando no sales, que te va a quedar así. Pero, puta, sí me quedó como muy grasoso. Disculpen. Es que, la verdad, soy malísima. Quiero agradecer a las chicas de TV Azteca que maquillan y peinan maravilloso. Y las de Televisa ni se diga. Y luego, cuando no tienes a esas personas maravillosas, dices, hijo, lo tengo que hacer yo. No sabes las quemadas que me he metido con las tenazas. Malísima. Nunca queda uno igual, ¿verdad? Por más que te lo hacen de toda la vida y que ves cómo lo hacen, nunca quedas igual. O sea, no, claro que no, pero un poco más chueco que el otro. Sí, no, no, a mí la pestaña me queda así para arriba y la otra acá para abajo. O sea, no, no, yo no me sé poner pestañas. Yo me pito las mías y va ahí. No, yo sí me sé poner pestañas porque en el teatro nadie te... ¿Me compré esta cosa? No, 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 bueno. ¿Qué es eso? Ah, para poner la pestaña. Sí, o sea, malísima. No, con el dedo. Yo sí me la sé poner, la verdad es así me la sé poner porque en el teatro se necesitan pestañas y en el teatro pues nunca nadie te maquilla, te maquillas tú sola. Entonces aprendí a ponerme las pestañas. ¿Y no te sabes pintar la cama? Ya te dije que uso el rímel ese, pero que no, ¿sabes qué? Ya me acordé, no es rímel. Es un, un, que parece como rímel, pero para la ceja. Ah, ya, mírese también lo tengo aquí. Es como, es chiquito así. Se los encargas de la cama. Claro, así como dorada. Este me lo trajo Sebastián Rulli de un viaje, mira. Es un rímel de MAC. Pues algo así. Y este me lo ponía en las cejas porque las mías son demasiado oscuras. Y luego dice Pro Longwear Waterproof Browset. Supongo que es este el que usa, ¿no? No, es uno de NYRX o no sé cómo se llama esa marca. No, pero me refiero que es de cejas. Sí, o sea, el que yo uso para retocarme las canaditas que tengo aquí, que son muy poquitas. Ah. Es ese rímel. Bueno, no es rímel, perdón. Bueno, es rímel, pero para la ceja. Bueno, saliendo de aquí me vas a contratar y vamos a hacer algo, ¿eh? O sea, algo, algún... Te voy a contratar, ¿de qué? No sé. ¿De bolera? Todo, sí. ¿De qué te quieres que te contrate, hermana? Todos tenemos una teibolera adentro y la mía está afuera. No, 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 de un reality o algo. Pues digo, si ya acabó mi carrera, por lo menos empezará. ¿Pero por qué va a acabar tu carrera cancelado, 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 cancelado? No tienes que hacer así. Pero dice todo al mismo tiempo, es más poderoso. No acabé de decir, por si acabo mi carrera de periodista, y empiezo la de comediante. No estaría mal. Tú siempre tienes una comediante dentro de ti. Sí. Yo soy muy divertida. Llámeme a 01800. Ay, abalable. Yo soy muy divertida, ¿no? Muy bien, qué bueno. Bueno, véndete, véndete. Véndete, ya queremos que salgas porque ni en rifa. A ver, salud, ¿cómo dices salud? No puedo decir eso. Salud. Salud. A ver, chócalo. Chócalo. Chócalas. Hermana, te extraño. Tengo ganas de abrazarte. Pues a ver si hacemos esto, pero sin gente. Sin duda. Exacto. Para poder decir más. Ya apélame los domingos. Porque siempre que te marco, nunca me contestas. Los domingos apago mi teléfono, hermana. Eso sí me doy. ¿Sabes? Yo apago el teléfono los domingos, ni me acerco el teléfono. Es que es verdad. Pero con tu familia, así haces un enlazo que estés en la cama. ¿Qué haces los domingos? ¿Qué haces los domingos aparte de echar chela y chetos? Echar todas las series que tengo que ver. Tengo que ver muchas series. Tengo que ver todo lo que está en la televisión. Me quedo ahí como rana tirada así. Y me quiero desaparecer de todo. ¿Sabes? O sea, como que ese es el día que yo siempre me he dado desde hace mucho tiempo. De no atender nada, no veo e-mails, no veo llamadas, no veo nada, nada, nada. Y me dedico yo a ver la tele o a leer. A veces leo. A comer como una marrana. Mis chetos y mi chela. Ay, que la verdad, últimamente, aunque no sea domingo, me he comido chetos. A ver, enséñame una lonja. No. Ahorita que se vayan todos los demás. Pero sí, sí tengo lonjita. Enséñanos un tatuaje. Enséñanos un tatuaje porno. No tengo tatuajes porno. Ay, claro que sí. Claro que no. Claro que sí. ¿Cuál es bueno que tiene porno? Tienes uno en la iglesia. Te estás equivocando de hermana. Ay, eres la única que tiene bolas acá. Igual que mi mamá. Qué impresión. Puta, qué bueno. Oye, bueno, ¿por qué me tienes que decir eso enfrente de toda la gente? O sea, qué bueno que no soy un galán tuyo que te ves y sienta eso allá adentro. Ay, pues ninguno se ha quejado, ¿eh? Ninguno se ha quejado. Hasta ahorita no tengo quejas. Tú las bolas las tenías que haber tenido en otro lado y así. Pues me crecieron ahí. ¿Cómo le vamos a hacer? Me crecieron ahí. Igual que mi mamá. Les digo cómo le decían a mi hermana. No, ya, Verónica. Ya, no, Verónica, ya. Ya. La langosta. No, no es cierto. No sabemos. ¿Por qué? Nadie sabe. Nadie sabe. No es cierto. No es cierto. La cola. Es que está muy lindo el apodo. Le decían la langosta porque tenía toda la carne en la cola. Pues es que nuestros brasileños se suicidaron. Toda la caja en la cabeza, dependiendo cómo lo veas. Eso suena a gol. Oye, mientras te iba a preguntar algo, ya se me olvidó. No, que sí, 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 la verdad, sí, sí, he comido un poquito. Me he dado un poco de licencias, pero también estoy haciendo ejercicio. Eso está bien. Tú eres una adicta al ejercicio. O sea, tú no tienes problema. Puedes tragar lo que quieras. Tienes un metabolismo increíble. Me despides. No, 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 no te creas, me cuido mucho, me tengo que cuidar mucho. O sea, toda la semana, de verdad, soy súper buena con la comida. Y los domingos, sí, bueno, me trago. O sea, si te voy a ti, te como. Pero, a ver, pero estoy haciendo ejercicio ahí en tu gym, ¿te conozco? Sí. Aquí. Es que ya no sé, tú no, tú, sí, claro, aquí. Pues, ¿por qué no sales? Ve a la montaña, necesitas respirar. Para que no estés encerrada, te vas a deprimir. No, pero no estoy encerrada. Si me salgo el balcón, salto la cuerda aquí afuera. Este, y en mi gimnasio, pues, ahí hago el ejercicio. Pero no, no, no. Pues, vete ahí al campo de golf, ahí, lígate a un vecino. Pues, ¿está cerrado el campo de golf? Pues, sí, el club. Yo te dije que... Antes, vengan aquí, porque yo estoy en el hoyo... En el hoyo ocho sur. Como la reina del sur. Ocho sur. Y entonces, cuando van ahí, me chiflan. Y ya los saludo yo desde acá arriba y así. Ah, ¿sí? Sí. Pero, pues, que te inviten un drink. O sea, si no, no vas a salir. No, más bien los invito yo. Les digo, véngase después de que terminen. El tequila es... El Holy One. El Holy One. Es un buen gancho el tequila. ¿Cómo no? Teresita, ven, ve. Aquí está Teresita. Me viene con mi colación. Saluda, Teresita. Hola. Hola, Teresita. Ay, no. Oye, Teresita, tienes muy, pero muy consentida a mi hermana. No se lo merece. ¿Qué le traes? Zanahorias. Ah, ya ves. Para que veas que no son chetos. Oye, pero, ¿y qué tú le...? ¿A qué momento te las pidió que yo no vi? Ella conoce mis horarios de mi dieta, para que veas que sí soy bien estricta. Gracias, Teresita. No, 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 no. Lo que es estar consentida, lo que es ser privilegiada, lo que es... O sea, ¿qué tal que ya saben los horarios? Ya ves. No tengo a nadie que me cubra nada. Ay, Dios. Vete con mi hermana, Teresita. ¿De una vez? ¿Cuándo? ¿De cuándo? ¿Ya? ¿De una vez? Dile que nada más que si no está infectada, que se venga. Cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado. No, no estamos. No estamos. Viva el cajín. Es lo máximo el cajín. Algo tiene que salir bueno de esta cuarentena. Seguro, saliendo, te casas por piedad. ¿Otra vez? Ya sería ridiculísimo. No manches. Cásate tú. No, no. No, no. Yo voy a encontrar el amor de mi vida. Estoy segura. Por ahí del dos mil veinticinco. ¿Qué sería lo contrario de cancelado? Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Oye, ya siento que duró dos horas nuestra... Sí, yo también. Oye, ¿qué no tiene nada que hacer? Todos los que nos están viendo, ¿qué no tiene nada que hacer? Oye, si me antojó cañón. Cañón, cañón. ¿Qué es? Zanahoria peladita. ¿Con limón? Te la pelaron. Te la pelaron, hija. O sea... Hija, te la pelaron. Con limón. Oye, con chile y con limón. ¿Cómo estás, Jessica? Jessica está muy bien. Está en su casita. Pero ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa la Rox. Rox, porque la Rox, Roxana Castellanos, mi amiga, está en México. Ya, ¿sabes qué? Televisa le dijo que ya tienen que volver a trabajar. Entonces, se va. Está ahí en el estudio. Tiene sus maquillistas. O sea, Susana, distancia, cero. No, no te preocupa. Acabo de ir a Televisa. Desinfectan todo cañón. Yo hubo, creo que cuatro casos. Unos ejecutivos y Odalis. Y... Ajá, Odalis. Odalis es que era la compañera de Roxana directamente. Entonces, Roxana, obviamente, se fue. Y acababa de estar aquí Roxana. Porque fue cuando hicimos la obra. Entonces, fue cuando me dijo eso. Bueno, nosotras estamos en cuarentena desde hace... Yo ya tengo más de 40 días aquí encerrada. O sea, sin salir. Pero, este... Ella también hizo cuarentena. Y Roxana está bien y todo. Pero, pues, ya le hicieron regresar. Pero, a mí se me hace eso. Una falta de... No manches. Sí, pero... The show must go on. Sí, pero desde tu casa. Oye, todos los... Aquí en Estados Unidos, o sea, todos los programas, los morning shows, todo, lo están haciendo desde sus casas. No todo se puede. Pero el otro día fui a Televisa y me llevé esta bolsita de cosméticos donde estoy recargando mi teléfono. Me la llevé a Televisa y me maquillan con mis maquillajes. Traen guantes, traen tapabocas y todos los días van a desinfectar. Y, obviamente, el micrófono y todo eso, bueno, si me lo desinfectas, enfrente. No sé, a mí se me hace... A mí se me hace horrible. Pues, acá no, ¿eh? Acá no están haciendo eso. Acá Jessica está trabajando desde su casa. Porque, además, ella vive con su mamá, que también está grande. La tiene que cuidar. Claro. Y está haciendo sus notas desde su casa. ¿No? Cada quien como podemos y así, ¿no? Pero, por decir, los reporteros, los periodistas, pues, que tienen que hacer su trabajo y tienen que salir a documentar lo que está pasando también en las calles, que es súper importante, ¿no? Las calles, cómo están. La gente, lo que está haciendo. Los hospitales, cómo están. Pero, imagínate, ahorita ir a un hospital, o sea, súper peligroso. Lo que está más cañón es que, aparte de enfrentar la pandemia, nunca antes vista, aparte se enfrentan los médicos con el bullying, con el rechazo, con las burlas, pero aparte con el desabasto de equipo, de medicinas. O sea, no puede ser. O sea, los médicos, mis respetos, están comprando de su bolsa su equipo para su protección. O sea, no se los están dando en el trabajo. Y está muy cañón. Mira, a mí, ¿sabes qué es lo que me da coraje? Todas las mentiras que nos dicen, ¿no? Los gobernantes. Es que ya no sabe uno a quién creer de aquí, por lo menos. Es que no sé a quién irle, si a tu presidente o al mío. Ya me desentendí de uno, ¿viste? Al tuyo, que tú apoyaste acá. No, hombre, pero sí. La verdad que nunca nos dicen la verdad. No. De cualquier partido. Oye, pues ya vámonos, ¿no? Sí, ya vámonos. Órale, ya está y nos vamos. Luego me siento yo como si fuera... Hombre. Como si fuera hombre, pero así, de esos grandotes y gordos. Porque puedo tomar mucho tequila. La verdad, puedo tomar... El tequila me cae muy bien. O sea, no me... Me cae muy bien. Eso se llama alcoholismo, hermana. No, se llama capacidad de tener lubricación social. Resistencia, resistencia. Una empresaria congruente con tu producto. Estoy... Me gusta tu manera de pensar. No, bueno, mi papá cuando escuchó que era maravilloso tener alcohol en la garganta y en las venas, pues echas tequila diario para... Ya estoy viendo el coronavirus, ¿no? O sea... No, es que salió un... ¿Cómo se llama? Un artículo diciendo que el tequila corta el virus. O sea... Hermana, cada día sale algo diferente. Yo sé, pero yo a ese sí le hice caso. Y se contradicen todos. No, imagínate si hiciéramos todo lo que dicen por todas partes, pues no acabaríamos. No, no podríamos. A mí me dijeron que hicieras gargaras con bicarbonato. Luego que el pH del virus no es... No está... No se cubre con lo del bicarbonato. Luego... Entonces mis papás están... ¿Bicarbonato o no bicarbonato? O sea, cada día que ven un video, hacen algo diferente. Yo... Te hacen de estar viendo. Háganme caso a mí. ¡Qué teta eres! No, háganle caso a la superwoman. Hijo. Pareces la chiquitibún en tiempos de cólera. Totalmente. Exacto. Sí, Nac. En tiempos de corona. Sin duda. Oye, pero este... No, todas ahí las KDC lovers que estoy viendo que están ahí. La Paola, la Nancy, la... Oye, si ya nos volteamos... Hay que voltearnos ya. Agarra tu telefonito, no sé lo que quita. No, yo no me voy a voltear. Ay, ya. Sal del clóset. Exacto. Yo no me voy a voltear. Pero, este... Hay un montón. Nada más para decirles adiós. Son muchísimas. Ana Paulina, divina. Giovannita, desde luego. Eternal KDC lover. Love Infinity. Te mando muchos besos a todas. A Karen Mejía. A Naide. Y Dianita. A Napolina. Ya le dije. KDC. La mexicana. Este... Nancy. Nancy Baca, te amo. Jack. KDC lovers. Simple que en el castillo. Yo, Thaís. Happy. Ay, es que todas estas las conozco muy bien. Que son las únicas que se quedan con nosotros. Porque las otras... Amalia Rom. Te mando muchas besos. Tenar KDC lover. Aide, te amo con toda mi alma. Este... Nora Cantero. Lucía Soto. No, son los únicos que se quedaron. Porque no han de tener nada. Pónganse a hacer algo. Porque esto estuvo súper aburrido. O sea, cómo se quedan hasta ahorita. Ay, José Urbizo. Te amo. Te mando muchos besos hasta Nueva York. No es lo máximo. Divino. No, este Jackie. Miles de besos. Dynamite. Yo le digo, Dynamite. Pues es la que tiene tatuada mi cara en la espalda. Ya. Este... Thaís Happy. Que siempre KDC. La mexicana. Les mandamos muchos besos. Espero que... Que por lo menos se hayan distraído. Con las tarugadas que dijimos mi hermana y yo. Tienes que agradecernos. Porque la risa aumenta y refuerza el sistema inmunológico. O sea, que sí se lo subimos. De que se lo subimos, se lo subimos. Esperemos que sí. Que así sea. Este... KDC Lover 1. Que es esa idea divina. Besos a todas. Besos a todas. A todos. Este... Cuídense muchísimo. Hermanita, cuídate mucho. Te amo con toda mi alma. No sabes lo que daría por abrazarte ahorita. No sabes lo que daría por abrazar a mis papás. Por abrazar a mi sobrino. Pero, pues, no se puede. Así que hagamos lo mejor y saquemos lo mejor de esto. Y que sea lo que Dios quiera. Pero todo lo malo, cancelado, cancelado, cancelado. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Que se vaya y que venga, ¿cómo dijiste? El... Tu nuevo marido y el mío. Salud. Ajá. Eso que venga, que venga el amor, el amor. No. Yo creo que... Que hubiera... Imagínate que hubiera una pandemia de amor. No, olvídate maridos. No, hermano. Una pandemia de amor. Sí, pero de puro amor. De puro amor mundial. ¿Cómo sería eso? Ay, pues, no sé por qué haces esa cara. Pero sería mucho mejor que lo que estás pasando ahorita. Que la gente... Ya entendí tu concepto. Pandemia de amor. Sí. Ay, yo soy romántica, ¿verdad? Ok. Oye, ya, porque nos van a cortar, mi chava. Córtale, mi chava. Sí. Ok, mi chava. Córtale, mi chava. Los amo. Les mando muchos besos. De Brasil. ¿Qué dices de Brasil? Oye, hay que hacer unos... Yo también, hermana. Hay que hacer unos semanales. Hay que hacer unos semanales. Sí. Hagamos... Hagan las babusadas. No, pero pues hay que acumular babusadas. Sí. Pues qué bueno, qué bueno que ensayaste conmigo. Disculpe, público, querido. Pero en las próximas, este, ya, ya sabes cómo hacerlo. Ok. Paradito, paradito. Paradito, paradito. Ajá. That sounds good. Eres una pelada, Verónica, del castillo. Qué babosa eres. Bueno. Oye, qué vergüenza. Por favor, por favor, por favor, que no transmite. No voy a guardar esto. No, me matan. A ver, nada más quiero saber, no lo guardo, ¿verdad? Te queda, o sea, tú guárdalo, pero de todas maneras se queda por automático 24 horas en tu teléfono. Sorry. Oye, pero de hecho, si lo puedes guardar, sí guárdalo para que yo lo suba luego a mi YouTube. De todas maneras me están grabando. Qué miedo. Bueno. Lo grabamos. Ah, ya lo grabaron ellas. Sí, guárdalo, me dice Giovannita. Sí, guárdalo, por favor. Ok, lo voy a guardar. Ay, bueno. Para vergüenzas, ni modo. Estamos en etapa de pandemia, así que ni peps. Hacemos Instagram Live indecentes o enloquecemos. Exacto. Todos, todos se nos perdonan en estas etapas de pandemia. Lo que pasó aquí, era aquí. Te queda aquí. Lo que se queda en Live Instagram, se queda en Live Instagram. Me voy a dar mi último traguito de tequila y voy a bajar a comer. Hidalgo. El tequila no se toma así. A ver, un día te voy a enseñar a tomar tequila, hermana, de verdad. No, no puedo. Te voy a decir por qué ese tiempo nos lo permite. Es que mi ex marido, para ahorrarse unos tragos. No, 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 esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen, no se dicen, no se dicen. No. Cancelado, cancelado, cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. Ahí todos los mexicanos se llevan un pomo ahí al crucero para... Cancelado, hermana. Para ahorrar. Esas cosas no se dicen en público. ¿Cuál? O sea, todos quieren ahorrar en un viaje. Ah, no, sí. Sí. No, imagínate, quieren ahorrar en los viajes. ¿Y ahora qué crees? Que mi viaje va a ser a la cocina. O sea, ese es mi viaje. Oye, pero si hay que arreglarse porque, como dice mi papá, ¿qué culpa tienen los demás? Pero, ¿cuál es de más? Yo no veo a nadie más que a mi amiga. No, no, no. Es que luego, típico que pensamos, ay, ¿para qué me arreglo? No voy a ver a nadie. Pues, para ti, ¿verdad? Ah, a ver. Yo siempre estoy... O sea, eso de que el otro día vi un, híjole, un meme súper misógino. No. No, estoy cómoda, más no en fachas, porque luego tengo que hacer un montón de cosas. Pero, este, que decía, si no se rasura es porque no lo hizo por ti. Imagínate. No, pues, brother, yo no me rasuro ni por ti ni por nadie. Si me rasuro o me depido o me saco las cejas o me lavo los dientes o me hago mi limpieza, ¿sabes? De mi persona. Es por mí, no por ti. A ver, ¿qué es lo que te digo? Rewind, no entendí. No importa. Ve el YouTube. Bueno, no se dejen el... ¿Qué va a buscar? No se dejen el Bush ochentero. No se dejen el Bush ochentero. No, pero por uno. Por uno. Depílense. Por uno, no por nadie más. Ah, sí. Sí. ¿No? No, no, no. También por el galán. O sea, hay que ser más pulcra que por el galán. Ay, no. Yo soy súper pulcra con galán y sin galán. No, sí. Ay, bueno, pero de repente nos da flojera. Lo mejor es conseguirte un galán, medio segatón para que no vean que no vean mi hipoteca. Está bien. Oye, ¿pero el tacto? No, ya. Ya tenemos que colgar. No te digo. Eso está muy... Adiós. ¿Eh? Te amo, bebé. Yo también te amo, hermanita. Te quiero mucho. Y los amo a todos ustedes. Están muertos de la risa. Espero que sí estén muertos de la risa y no muertos de la vergüenza. De todas las babosadas que estamos diciendo. Los quiero a todos. Gracias por conectarse. Gracias, hermanita. Te amo. Cuida mucho a mis papás. Cuídate mucho tú. Te extraño mucho. Hay que hacerlo más seguido, ¿ok? Yo también. O sea, que el depolaga nuestro reality. Sí. Sí. Bye. Así que. Bye. No. La cosa es que no se salió de aquí. Ahí voy. Ponle finalizar y te sales tú primero. Pero, ¿y dónde dace? ¿Dónde dace? ¿Dónde dice finalizar? ¿No te aparece finalizar? No. Como si pararas uno normal. Bueno, entonces yo me salgo. Adiós. Ay, no me dejes aquí solita. No, no sé. Ok. Ok. Bueno, te quiero. Te amo. Bye. Los amo. Besos a todos. Bye. Ay, sí, ya. Sí lo voy a salvar. No me regañan, hermano. Sí lo voy a salvar. Adiós.